La derecha está unida. Que nadie dude de que el centro derecha, la derecha derecha y la extrema derecha lo tienen clarísimo. De hecho, PP y Ciudadanos ya han despejado hoy la incógnita que no quisieron aclarar en el último debate electoral. Dejan abierta la puerta a gobernar en Andalucía con los votos de Vox, un partido que se presenta al Parlamento Andaluz, una Cámara Autonómica, cuando en su programa electoral pide suprimir el estado de las autonomías. Menuda contradicción. La derecha, insisto, está unida. Y más unida estará a partir de la noche del 2 de diciembre si suman los 55 diputados para gobernar en Andalucía. Mientras tanto, todos corren a la derecha más derecha. Si Vox pide levantar muros en Ceuta y Melilla contra los inmigrantes y más medios para que la policía y la Guardia Civil protejan nuestras playas de las peligrosísimas armas de destrucción masiva que son las pateras, Pablo Casado vincula inmigración y delincuencia y dice que no hay sitio en España para inmigrantes que quieran delinquir o que no acepten nuestras costumbres. Si Vox pide un país centralista sin autonomías, el candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, cree que el estado debe gestionar no solo las competencias educativas sino también los asuntos sociales. Y el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, aboga por una tarjeta única sanitaria. Todos en busca, lo dicho, del mayor trozo de la tarta de la derecha, olvidando el centro, especialmente el PP, pero con la asunción, en sus respectivos signos internos, de que gobernarán con la extrema y anacrónica derecha de Vox si le dan los números. Es el titular de portada en un día en el que les ofrecemos la redifusión de la entrevista que días atrás manteníamos con el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía. Con Juan Manuel Moreno, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche y siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.